Y bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos dando un recorrido y vamos a conocer alguna de las áreas de Dublin aquí en el condado de Franklin en Columbus, Ohio. El nombre de este parque y la dirección la voy a estar dejando en la caja de descripción. ¡Suscríbete al canal! Es muy emblemático de aquí de Dublin. Este puente que les estoy mostrando está aquí ubicado en el área de Dublin, en el downtown exactamente, y es muy emblemático. Miren, la gente suele venir a caminar y recorrerlo. Pasa de un lado al otro y en sus alrededores tiene restaurantes y le pasa a esta ribera por debajo. Allí debajo veo personas que están practicando lo que es el kayak. Muy bonito todo, de verdad que sí. Una vez usted haya cruzado el puente, está esta área en donde usted se puede sentar. Miren, que le queda al frente el puente. Es una área donde usted se puede sentar y compartir un poco. Veo muchas personas visitando el día de hoy lo que es esta área. Y así suele la gente pararse en el puente y mirar hacia abajo hacia el pequeño río que le pasa por debajo a este puente aquí en Dublin. Esto que ven allí al frente, entonces es un parque de veterano. Entonces si cruzan la calle está lo que es la librería. En esta zona de Dublin, que es la High Street, en donde está el puente, todo eso que ven aquí en el frente son restaurantes. Estoy caminando y mostrando un poquito de los alrededores del downtown de Dublin. Miren, así es. Muy tranquilo, muy calmado, pero veo muchas personas caminando en sus alrededores. Y otras sentadas. Y otras sentadas. Y otras sentadas, como Willy. Sigamos. Este es un restaurante. Como podrán ver, por el que estoy pasando. Y seguimos caminando. Lo que les puedo decir, amigos, es que Dublin es bastante grande. Y sí tiene downtown. A ver, miren esto, qué bonito aquí este lugar. Miren qué bella está toda esta área de aquí. Miren esta área de por donde vamos caminando. Qué bonita. Tiene una sombra que nos cobija. Y las aceras son en ladrillos. Qué bonito está todo esto aquí en Dublin, en el downtown. Y las aceras son en la ciudad. 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 Me voy a tirar para allá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? Sí, allí hay tiburones, pero por favor tirar para acá. No mi amor, recuerda tus calzados y recuerda tu ropa y todo. ¿Y por un solo intento? No, 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 vámonos. Ah, yo también. Vámonos. y así es un barrio en Dublin, miren así son las casas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué linda gente preciosa! Esto ha sido todo por el video de hoy En el video de hoy estuvimos recorriendo algunas de las áreas y lugares emblemáticos de Dublin Si aún no te has suscrito a mi canal este es el momento en el que te sugiero que lo hagas Activa la campanita de notificaciones Comenta qué tal te ha parecido este video y dale me gusta por favor Si aún no me sigues en redes sociales Sígueme en redes sociales en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Esto ha sido todo Se despido de ustedes su amiga de siempre Jennifer Planet Bye Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!